Al ladito del Hudson, esta placita tiene su cajero de Bitcoin. O sea que no hay pretexto, no hay pretexto, este... Todos aquellos que invierten en cripto pueden venir a gastarse sus... Sus ganancias aquí a Acapulco. Y el día de hoy nos toca conocer este bonito hotel que se llama Hudson Smart, HS Hudson Smart. Lo que antes era el Acapulco Plaza, justo aquí en la costera Miguel Alemán. Del bellísimo puerto de Acapulco. Está justo al ladito del Playa Suites. Y de este lado no sé qué otro por acá tenemos. Pero este es el hotel, es icónico. Lo he visto yo en infinidad de postales y infinidad de imágenes de Acapulco. Está literal sobre la costera Miguel Alemán. Llegar a este hotel es prácticamente muy sencillo. Está muy cerca de aquí una estación de autobuses. Está 5 minutos, yo creo, menos de 10 minutos. La estación de autobuses de Estrella de Oro, una cosa así. Vaya, o sea, está súper conectado, súper céntrico. Hay transporte público. Está en la zona, la verdad es que es una zona muy concurrida, muy céntrica. Es de las partes más céntricas de la costera Miguel Alemán. Así que a la izquierda está Papagayo, el Hotel Ritz. Y hacia la derecha está la Diana y toda la parte ahí de la Condesa. Esta es la entrada principal. Ya acabamos de hacer el check-in. El coche nos lo recibieron acá. Y pasamos a lo que es el lobby. Hacemos el reporte. Damos el tour de este hotel y daremos nuestras conclusiones. Y la habitación que nos tocó es la 610. Bueno, esta es la vista que tiene aquí esta parte. El piso 16. Son 28 pisos. O sea, que ni siquiera es el más alto. Entonces, vamos a verla. Adelante, pasen. Y aquí está. Bienvenidos a nuestra habitación aquí en el hotel. Hot Sun. Que antes era el Acapulco Plaza. Y bueno, ya develamos lo que nos gustó mucho. Desde aquí ya se ve la vista. A la Roqueta. ¿La Roqueta se llama? Ay, no sé. Creo que sí. Eso de ahí. Si no, ahorita, díganos ahí en los comentarios. No creo que no es la Roqueta porque la Roqueta es más grande. Ah, ok. Bueno. Bueno, les vamos a dar el room tour. Primero, entramos por acá y se ve toda la habitación. Entonces, esta es una habitación doble con un sofá cama. La verdad que está bastante grande. Aquí están dos invitados que traemos. Y bueno, entras y hay un tocador bastante amplio. Con cajonera. El aire acondicionado funciona muy bien. Súper bien. De hecho, creo que tiene doble. Ahorita, ahorita les enseñamos. Acá es el área para guardar su ropa, su closet. Tiene bolsas para lavandería. Caja de seguridad. Ah, Mafer les va a dar el tour. De espejo, de cuerpo completo. La niña nos va a acompañar. Este es el lavabo. Y tiene sus amenidades. De hecho, es el primer tour que Mafer nos está acompañando. El primer room tour. Tiene jaboncitos. Tiene shampoo. La verdad que está bastante completo. Kleenex. El costurero. El juaje bucal. Borra de baño. Limpia calzado. Limpia calzado. Quinta en tal. Secadora. Y nos gustó que tiene tina. Tiene la tina. Y trae su esponja. ¿Te gusta la tina, Mafer? Sí, le gusta la tina. Entonces, el baño es muy grande y está separado. Entonces, alguien puede usar el lavabo y otros el WC. Aquí, bueno, es el área del sofá cama, una salita. Un sofá cama, su salita. Ajá, si piden algo de comer o compran algo porque está muy céntrico, pueden comprar algo aquí enfrente y venir a comer. Aquí tenemos un comedorcito, dos cabritas de cortesía, sus vasos, un estilo que también hay forma del hielo. Debería leer aquí al lado de los elevadores, casi siempre están ahí. Y tiene dos camas que son como matrimoniales. No se ven tan grandes, no matrimoniales. A ver, como dirían Alan por el mundo, prueba de colchón. La clásica. Ahí va. Esta sí es una prueba de colchón. Ahí va. A ver, ¿hasta prueba de colchón? Ahí está. ¿Qué estás, mafer? ¿Me recuerdo bien? Bien. Y lo mejor es despertarte con la vista en mar. Ok, tiene como dos balcones, estoy viendo. Está como dividido. Este es un balcón. Tiene vista hacia el pueblo de Acapulco. Vista a la alberca. Y vista al mar. Y vista al playa suites. Y al playa suites. Ese es otro hotel también que, este... Bueno, es recomendable como para familias porque tiene cocineta. Entonces, pues, ¿y tienen vista al mar muchas albercaciones? Se supone que todas tienen vista al mar en playa suites. Ese es uno de sus... Ah. De sus atributos. Y esta es la otra parte de la... De la terracita. Que este fue lo que más nos gustó, la terracita. Aquí están. Un barcote. Un barcote, dice Maffer. Ya encontró un barcote. Ok. Ah, la televisión tiene pantalla. Ah, sí. Ya por último. Por último tiene una pantalla gigante. Es como de 60 pulgadas. Está muy grande. Más de 42. Son como 60 pulgadas. Un mueblecito para la ropa, cajonera y creo que hay room service. Y la habitación incluye el desayuno. Ajá, está incluido que ahorita en la continuidad del video se aparecerá el desayuno mañana. Vamos a ir al desayuno. Por lo pronto la habitación, doble pulgadas. Perfecto. Nos gusta bastante. Muy bien. Nos despedimos de esta parte del clip con esta vista y seguimos reportando. Y ya estamos en la parte de abajo y este es el área de las albercas. Aquí estamos. De este lado. Esta es como una alberca serpiente. La acabo de denominar. Va así recorriendo todo el área. Hay una tiendita para comprar diferentes accesorios, souvenirs. A ver, vamos a preguntar. Y más o menos ya pregunté los precios. Las llantas estas de acá de llantas para alberca están en 180 y hasta 100 pesos. Ayer preguntamos en otro lugar en la calle y estaban en 190. La verdad es que los precios están muy, muy, muy similares. No, no, no está tan caro. Las cubetitas estas están en 100 pesos. Entonces, pues la verdad es que están bastante accesibles los precios de mi punto de vista para estar aquí adentro. Y bien, esta es la alberca. Una alberquita con los camastros. Y algo que yo veo súper positivo es que justo tenemos acá al lado, este es el Acapulco, el Playa Suites. Y de este lado está la otra torre, la del HS. Entonces, este, lo que veo muy positivo es que entre los dos, pues al parecer, gran parte del día o al menos ahorita en la mañana, le da sombra y está súper a gusto. Son ahorita las 11 de la mañana y ahí está bastante, bastante bien la sombra como para estar ahorita en la alberca sin que te dé sol. Y esta es parte de la misma alberca y aquí hay otra alberca, son como tres albercas, es lo que estoy, estoy viendo. Esta es una, acá hay otra alberquita y justo aquí arriba hay una zona VIP, ahorita la grabamos. Esa zona VIP tiene su propia alberca y esto es lo que creo, entiendo, era la zona de buffet, pero creo que por temas de COVID, ahora está un área ya abierta y es donde pusieron ahora el bufete, ahorita vamos para allá. Esta es otra alberca y aquí está el acceso a la playa. La verdad es que está bastante, bastante, bastante bien, eh, su acceso a la playa. Ahorita grabamos bien lo que es la parte de la playa, aquí hay una barrita, aquí está el hotel. Y de este lado tenemos otra alberca con su cascada. Creo que esta es de adultos, me parece que esta es exclusiva de adultos. Está ahí la barra. Y, ok, vamos ahora al restaurante a conocer el bufete. El bufete tiene un costo de 357 pesos, me parece, y puedes o no elegirlo con tu habitación. Y de hecho hay otra opción que es todo incluido y cuesta 1100 pesos por persona por noche. Aquí tenemos jugos, leche, pan. De este lado tenemos, vamos por la barra del medio. Y bueno, es zona abierta, la verdad es que eso está muy bien. Hay muchos ventiladores, se siente muy aireado todo por temas del covicho. Aquí tenemos, aquí tenemos ensaladas, carnes frías, aquí tenemos cereales, fruta, un poco de pan, ahí tenemos más jugos. Jugo de naranja o jugo verde, papas, salchichas. Acá tenemos tacos dorados, frijoles, acá están haciendo hot cakes. Y de este lado tenemos mole de pollo, res encebollado, cerdo en salsa verde, chilaquiles, huevo. Aquí te propagan omelettes o huevo. Y pues bien, se ve la verdad es que se ve bastante, bastante interesante el bufetito. Vamos a probarlo y ahorita seguimos dando el tour y damos nuestra conclusión sobre los alimentos. Ahí viene la maris y la mafer. Vamos a... Ahí pasaron. Y ya por acá está nuestra mesa. Entonces, y seguimos reportando desde el Hudson. Adiós. Y este es el lobby principal. Aquí es por aquí es donde llegamos. Y aquí es donde uno hace su check-in. En esta parte, y una vez que se realiza el check-in, ya nos vamos de aquel lado, que de aquel lado ya está la alberca. Y ya están los elevadores para los cuartos. Y de este lado está lo que viene siendo el centro de convenciones. que por allá vimos otra entrada hacia los salones, pero tiene su propio acceso. La verdad es que está muy bien diseñado, porque veo que tiene un acceso hacia la calle. O sea, si hay un evento, directamente se puede entrar al centro de convenciones. Porque están los baños, había teléfonos. Y al parecer hay un evento de algo. Y aquí están los salones. O sea, en la página de internet está más información sobre los salones y toda la disponibilidad. Y este es como un acceso directo. Entonces, se me hizo interesante que tiene como su propia área. Esta es como la recepción del centro de convenciones. Y ahí al fondo está lo que es el business center. Que yo tenía ahí una actividad que requería un espacio para trabajar. Y la verdad es que está muy bien. Entonces, el día de hoy, aquí estuve trabajando unas cosas. Y agarré este cubiculito. Y la verdad es que está súper bien. También aprovecho para mencionar sobre el internet que estoy sorprendido. A la buena. Está muy bien el internet. Me ha tocado en otros hoteles. Híjole, estar haciendo llamadas, estar haciendo call, estar desconectando. O sea, internet para checar cositas, pues todo está resuelto. Pero ya para trabajar, la verdad, creo que este es de los mejores internets que me ha tocado en hotel. Ya estuve ahorita una llamada, videollamadas. Nos conectamos como una hora haciendo llamadas en video. Descargando archivos, subiendo archivos. Y la verdad es que el internet es súper estable. Y también en el cuarto. En el cuarto lo estuve usando. Y súper bien. Aunque ahorita bajé aquí para concentrarme mejor. Y la verdad, súper, súper bien. Súper recomendable, hasta para venirse a trabajar aquí. La verdad es que estoy sorprendido porque, repito, ya han sido varios hoteles en los que he sufrido muchísimo por el internet. Y no es el caso. El internet aquí está súper, súper, súper bien. Seguimos reportando. El centro de convenciones. Aquí están los salones. La vista que tienen. La verdad es que está muy, muy, muy padre. Puras, puras cosas buenas. He estado bien con este HC Hudson. Miren. Aquí está la playita. Obvio que no es acceso a la playa. Ahorita lo vamos a grabar. Y... Con la vista. Yo creo que aquí ya está. Un evento, un congreso. En estos centros de convenciones. En la noche o para el atardecer de la noche. Va a estar bastante, bastante padre. Pues bien. Vamos bien, mi querido HC Hudson. Seguimos reporteando. En esta parte está el gimnasio. Está como afuera. Esta es la costera Miguel Alemán. Para allá se ven. Y bueno, está sonando una alarma. Pero ya cada rato suena. No sabemos de qué es. Parece como si fuera de incendio. Pero ya se apagó. Pero ya van varias veces que lo hemos escuchado. Aquí está, mira. La fachada del hotel. Hotel que antes era el Acapulco Plaza. Ahora es el HC Hudson Smart. Es uno de los... Pues yo recuerdo que es uno de los clásicos. Porque está aquí sobre la costera. Está súper bien ubicado. Vamos a caminar tantito. Para que vean la ubicación. La verdad es que así está. Tiene muy buena ubicación. Vamos. Vamos viendo de una vez. La parte de la ubicación del hotel. Está sobre la costera. Miguel Alemán. Está un Santa Clara. Aquí luego saliendo. Enfrente está un Oxxo. Y... Está literal en el... En la zona más céntrica. Yo creo que de la costera Miguel Alemán. Aquí está. Este lado hay un Waldos. Otro Oxxo. Un Coppel. Aquí hay un mercado de artesanías. Acá de este lado tenemos restaurantes. Ayer por ahí vimos que... Todo eso está lleno de restaurantes de comida mexicana. De tacos. Está hamburguesas. Hay de todo. De todo, de todo, de todo. De este lado está el Emporio. De este lado tenemos el Valley High. High Valley. Algo así se llama este. Aquí hay una placita con... Algunos locales. Por ahí está el Club del Sol. Ahí al fondo está el Toki Fried Chicken. Y esta es una plaza. Una placita comercial. No, la verdad es que está súper, súper bien ubicado. Valley High se llama. Que alguna vez ya nos quedamos en el Valley High. La verdad está... Está muy bien, eh. También el Valley High. Por ahí. Voy a ver si tenemos... Video. Me parece que de este todavía no tenemos video. Llegamos a venir, pero no. No hicimos video. Y pues bueno. Estos son... Un poco los... Alredores de la ubicación... Del hotel... Hot Zone. Está al lado del Acapulco Plaza. Y es este, Hot Zone. Seguimos reportando. Y a una cuadra del hotel Hot Zone... Está esta placita. Y me llamó la atención. Hasta cajeros de Bitcoin hay. Qué ole. Así nada más. Aquí. En Acapulco. Y ya... Al ladito del... Hot Zone. Esta placita. Tiene su... Cajero de Bitcoin. O sea que no hay pretexto. No hay pretexto. Este... Todos aquellos que invierten en cripto... Pueden venir a gastarse sus... Sus... Ganancias. Aquí a Acapulco. Y bien. Esta es como la entrada principal. El lobby. Aquí estamos justo... Debajo... Del edificio... Del H.S. Hot Zone Smart. Y... Ahorita son... Las... Dos de la tarde. Y hay bastante... Bastante gente. Hoy es jueves. Como que muchos llegan a esta hora. Desde la hora pico. Me imagino. No sé. Nosotros llegamos el día de ayer. Y estuvo más tranquilo. La verdad. Y ahorita jueves está bastante... Bastante lleno. Y este es como un área... De lobby. Un área que como... Como... Unas... Mesitas como para esperar ahí... Estar esperando tu check-in. O... Supongo. O algo así. Porque pues... No veo... No veo como restaurar. No algo. La misma gente que está esperando hacer su check-in. O que... Tal vez ya se va. Aquí está como una barrita. Un lobby bar. Dice por ahí. Y... Ya de este lado. Sí. Es un salón. Es un salón para eventos. Vamos a verlo. Aquí está. Bueno. Aquí se alcanza a ver un poco el salón. Que también aquí se pone ese de eventos. Y por aquí está ya... Que viene siendo la alberca. Y ya. Ya nos tocó estar ahí adentro. Y la verdad está... Muy, 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 muy padre. Y algo que comentaba es... Ahorita se vuelve a ver. Que están los dos edificios. Y esta parte de aquí... Yo creo que la mayor parte del día le da sombra. Ya sea de aquel edificio de este lado. Pero entonces está bien agradable. Porque no... No te está dando... No te está dando el sol. Casi lo lleno tal pues. Aquí está entonces lo que es el área de albercas. Y seguimos. Seguimos, seguimos dando el tour. Aquí en el hot zone. Aquí están baños. Y... Continuamos el tour. Y ahora vamos a ver... La playa. La playa de aquí del... HHH Heroico Hot Zone Horner. Y este es el acceso. Hay bastante más gente que ayer. Hoy es jueves. Nosotros llegamos ayer miércoles. Y la verdad que estaba muy tranquilo. Ya el jueves. Ya se ve bastante, bastante lleno. Ok. Aquí está el acceso. Y... Como era de esperarse. Y como se veía desde arriba. No decepciona en lo absoluto. Un poco pues el... El tema de la gente. De todo. De todo eso. Pero pues bueno. Ahí sí. No se puede hacer más. Pero miren. Aquí está Mafer. Aquí está Maris. Y... Hola Mafer. Saluda a Tips and Travel. Los amigos de Tips and Travel. Saluda. Diles hola. Hola. Y... Como ya lo había comentado. Soy si hay bastantita más gente que al día de ayer. Pero... Vamos a ver. Aquí estamos. Ya. En la playita. Lo que era de esperarse de Acapulco. Esta parte del mar es un poco más picada. Y... Wow. El agua está deli, deli, deli. Se antoja meterse ahí. Como no. Y esta es la playa. Del HHS... Hudson. Y aquí estamos. Disfrutando un poco la playa. Con... Con más gente que ayer. Y no quiero pensar cómo se va a poner esto mañana viernes o el sábado. A ver. Díganos unas palabras. ¿Qué opinas? Hagamos un corte hasta este momento. Bueno... Hasta ahorita me ha gustado mucho el hotel. Me gusta la arquitectura. Está muy padre. El diseño. La verdad que ya tiene sus años. Se sigue viendo muy moderno. Y está muy... Como lo que lo renovaron. Las habitaciones están bien. Tiene sus detallitos. Así no... Todavía no está como que al 100%. La llave del agua de la regadera se zafó. No cierra bien el cancel. Como cositas así. Pero en general el servicio buenísimo. La comida bien. La distribución de las áreas del hotel muy bien. Las albercas. El servicio también acá en la playa bastante bien. La ubicación. La playa está muy padre. Aunque ahorita está un poco picado el mar. Pero me gustó mucho. Yo creo que sí regreso a este hotelito. Sí me gustó. Sí. Cabe mencionar que esta no es ningún video pagado. No nadie nos paga. No, no, no. Esta es nuestra experiencia. Como ustedes saben. Tal cual la vamos viviendo. Así es que bueno. Les recomendamos. Vengan para acá. Antes que ir al Crown Plaza. Así era. Creo que fue. Llegó a ser. Primero fue el Acapulco Plaza. La Acapulco Plaza fue primero. Creo que después fue Crown Plaza. No estoy seguro. Alguien se sabe ahí. Díganos. Sí, estoy cambiando de nombre. Pero ahorita. Es el HS Hudson Smart. Bien. Seguimos reportando. Y listo. Acabamos de hacer el check out. Y hay bastante, bastante gente. Es sábado. Es una de la tarde. Ya estamos listos para irnos. Y bueno. Las conclusiones del HS Hudson Smart. Son realmente todas positivas. Si bien como comentó Maris. El edificio. Digo. El cuarto. Pues es un edificio ya. Ya que tiene sus años. Y hay algunos detalles que se notan. Su mantenimiento. A lo mejor. Yo creo que sería lo único. Lo único por ahí. La llave del agua que estaba. Como se nos cayó. Se le safó un tornillo. No sé. Una manija. Estaba un poco floja de la puerta. El sillón que usamos. Estaba un poquito. Este. Pues viejito. Pero la verdad es que. Fuera de esos detalles. Que pues digo. Se entiende que es un edificio ya. Ya. Un hotel. Perdón. Ya de. De bastantes años. Y pues esperemos que se vaya. A. Vayan. Este. Actualizando. Y se vaya dando buen mantenimiento. Pero fuera de esos detalles. La verdad es que lo compensa. Todo lo demás. Servicio de la gente muy bueno. Servicio del personal bastante bien. Este. Incluso aquí. Lo del ballet. Digo. Ahorita hay bastante gente. Eso pues nada más. Eh. Las horas. Los horarios picos. Si. 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 Se tarda un poco a veces que te entreguen el vehículo. Pero la verdad es que todo muy bien. El internet. Excelente. Me sorprendió mucho. Porque. Si. Si solemos sufrir con el internet. Y este. Y en todas las áreas. En el cuarto. En el lobby. En el business center. En el área de las albercas. La verdad es que. Eso si. Me sorprendió bastante. Bastante bien el. El internet. Y. Pues todo. Todo en general. Muy. Muy bien. Eh. La verdad es que muy. Muy recomendable el hot zone smart. La habitación nos costó. Confirmo aquí. Pero creo que fueron. En la habitación que estábamos. Que vieron que estaba bastante amplia. Eran. Según decía. Booking. Lo hicimos por booking. 42 metros cuadrados la habitación. Y nos costó. Dos mil trescientos pesos. La noche. Ya con impuestos. Incluido el desayuno. Este. Desayuno buffet para tres personas. Entonces. La verdad es que estaba muy bien. Muy bien. Muy bien. El. Por el costo. Está súper bien. La verdad. Creo que sí. Sí vale mucho la pena. Eh. La ubicación. El acceso a la playa. No. Todo. 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 Muy bien. La habitación. Eran las dos camas. El sillón. Una tele muy grande. Dos balcones. Y. Muy recomendable. Eh. La verdad es que. Nosotros. Nosotros. Sin problema. Regresamos al hotel. El hot zoom. Insisto. No es ninguna mención pagada. No nos da ni un peso. No nos dieron ni una cortesía. Ni nada. Es nuestra experiencia. Tal cual. Como. Es habitual en nuestros videos. Espero que. Sirva este. Este video. Que sea útil. Y este. Pues dejen aquí comentarios. Este. Por ahí. A lo mejor. Cosas que no nos dimos cuenta. O a lo mejor. Alguien tuvo otra experiencia. Pero hoy. Julio. 22. De 2022. Nuestra experiencia fue. Excelente. Adiós. Un último detallito. Aquí en el lobby. Que bueno. Vean. La cantidad de gente que hay hoy. Sábado. Sábado. A la 1 de la tarde. Es. Ahora pico. Entonces. Perdón. Viernes. Dije. Desde hace rato. Dije que era sábado. No. No. Mentira. Hoy es viernes. 1 de la tarde. Y. Este detallito. No. Te dan tu. Te puedes saber aquí. En Agüita. Estás esperando. Vienes ahí. Del calorón. De aquí de Acapulco. Pequeño detallito. Que si se agradece. Agüita de horcheta. Que se acaba de terminar. Y agua natural. Pero bien. 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 Fresca. Aquí. En el hot zone. Adiós. Agüita de horcheta. Gracias por ver el video.